Y continuando con los videos de todas las versiones de esta semana les hago este otro que es todas las versiones de Montecristo y entonces decidí hacerle este sobre esta telenovela que es muy famosa, muy exitosa en Argentina y en todas las versiones que se han realizado es una historia basada en un clásico de la literatura escrito por Alejandro Dumas pero en Argentina la adaptaron de una manera diferente y le agregaron un contexto que le pertenece a la Argentina un contexto de un hecho social ocurrido en este país y eso le dio un toque muy diferente y la hizo muy exitosa en este país luego cuando la adaptaron en otros decidieron cambiarle esto y colocarle otro tipo de argumento pero en sí mantienen la misma historia solo que le cambiaron este contexto muy argentino que es la desaparición y los centros clandestinos durante la dictadura militar vamos a contarles un poco de qué trata esta historia, la sinopsis de la versión original de la versión que se hizo en Argentina y después les hablo de todas las versiones que se han hecho de Montecristo la historia comienza en el año 1995 en Argentina donde Santiago Díaz Herrera es un flamante abogado que planea casarse con Laura pero su vida cambia rotundamente cuando su padre, quien es un juez de la república descubre al padre de su mejor amigo, de Marcos Lombardo en asuntos relacionados con un centro clandestino durante la dictadura militar Alberto Lombardo, el padre de Marcos, quien es el mejor amigo de nuestro protagonista se entera de las investigaciones que está haciendo el juez y decide hacer lo imposible para evitar que su nombre salga manchado así que manda a matar al juez por un lado y por otro aprovecha para convencer a su hijo que desaparezca a Santiago, que desaparezca al protagonista de la historia en su viaje a Marruecos estando en Marruecos Marcos traiciona a Santiago, su supuesto mejor amigo y una vez creyendo lo muerto regresa a la Argentina tratando de consolar a la triste Laura, quien también cree que su prometido murió él la ayuda y le propone casamiento más adelante ella acepta y se termina casando con este hombre que ella jura es muy bueno sin embargo, nuestro protagonista no murió, sino que sobrevivió al disparo y se encuentra en una cárcel en Marruecos donde conoce a Ulises, quien le da indicaciones para encontrar un tesoro escondido en Argentina 10 años después, Santiago logra escapar de la prisión cuando se produce un incendio Victoria, una cirujana plástica argentina que vive en España lo ayuda a irse del país, no sin antes contactar a León Rocamora un socio de Ulises, quien se une a Santiago para buscar este tesoro escondido se dirigen a la Argentina y conocen a otro hombre, a Ramón quien es un actor que estaba metido en problemas y es salvado por Santiago desde este momento, los tres comienzan a trabajar para la venganza de nuestro protagonista esta telenovela, su primera versión, hecha en Argentina fue en el año 2006 por el canal Telefe y estuvo protagonizada por Pablo Echari como Santiago, Paola Krum como Laura y Joaquín Furriel como el barbado Marcos Lombardo quien es el que traiciona al protagonista de la historia en Chile, Megavision hizo el mismo año, en el 2006, su propia versión con el mismo título, pero ahora protagonizada por Gonzalo Valenzuela en el rol de Santiago e Ingrid Isense en el de Laura pero a diferencia de la versión argentina, se cambió la trama de la desaparición y los centros de detención clandestinos por el de tráfico de niños en México se hizo en las pantallas de TV Azteca protagonizada por Diego Oliveira y Silvia Navarro y al igual que en la versión chilena, la trama se centró en el tráfico de niños Portugal tuvo su versión en el año 2007 en el canal de Televisión Sid pero le cambiaron el nombre a Venganza y tuvo como protagonistas Diogo Morgado y a Lucía Mónix en Colombia la realizó Caracol Televisión, conservó el guión original y la música original siendo protagonizada por Juan Carlos Vargas y Paola Rey en Rusia se desarrolló bajo el mismo nombre de Montecristo y la canción de entrada y la música instrumental permanecieron intactas pero traducidas al ruso en Turquía la cadena de televisión Show TV la hizo en el 2009 realizó una adaptación pero con otro nombre y le colocaron Excel y en este caso la trama varió en cuanto al enfoque temporal y otros detalles en relación a los personajes pero conservando la esencia de Montecristo en relación al amor y a la venganza del protagonista en Italia Mediaset la hizo en el 2011 con el título Un Amor, Una Venganza y fue emitida en el canal 5 a diferencia de la original, fue adaptada como serie en tan solo 8 capítulos y sus protagonistas fueron Alessandro Preciosi, Lorenzo Flaherty y Ana Valle en México en el 2016 se hizo una nueva versión pero ahora con el nombre de Yago y fue adaptada directamente desde el guión turco desde la versión que se hizo en Turquía con el nombre de Excel acá no se adaptó directo de la versión argentina sino de la turca algo así como pasó en China y Yo Soy Betty la Fea donde ellos adaptaron esta historia a partir de los libretos mexicanos de la fea más bella y no de los libretos colombianos yo nunca me vi Montecristo completa, sé que en Venezuela la dieron, me veía capítulos sueltos y Pablo Echarrí es un actor estupendo Joaquín Furriel también es muy bueno pero nunca me la vi completa la de Televisa no me vi nada más allá de escenas sueltas pero si ustedes se vieron alguna completa cuéntenme qué tal les parece esta historia este argumento de Montecristo se ha usado en infinidades de telenovelas e infinidades de películas donde un hombre va a la cárcel traicionado por un amigo allí conoce una persona que le dice de un tesoro, va y busca ese tesoro se vuelve un hombre millonario y después emprende su venganza ese argumento se ha utilizado muchísimas veces pues acá en Argentina lo tomaron, lo volvieron a usar y lo envolvieron todo en el hecho que sucedió en la dictadura todo lo que pasó en la dictadura pero ahora en la época actual las personas que estuvieron involucradas en esos hechos ahora acá que quieren vivir una vida muy honrada y en una sociedad moderna pues tienen que pagar por eso que cometieron los estaré leyendo en los comentarios y ustedes díganme qué tal les pareció esta historia y qué otra telenovela quieren ustedes que yo haga con todas sus versiones de esta ha tenido bastantes versiones, ha tenido 8 y si me salte alguna o no nombre alguna pues déjenmela acá en los comentarios y ampliamos más la lista ahora sí me despido y los veo en un próximo video chao 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 chao